¡Suscríbete al canal! Vamos a ir tirándolos Vamos a ir tirándolos Eh... Por abajo o no Vale, vamos a ir por aquí arriba Hola Ven, 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 ven para acá ¿Y tú qué? ¿Tú también? Venga, espera Vale, ¿se puede saltar a la izquierda? Vamos a ir primero por aquí Pues no parece que haya nada aquí Vamos a otro lado ¿Para qué está eso? Ahí si no hay nada Un poco raro Un poco bastante raro Vale, Kratos ¿Y tú? Eh, eh, cuidado Cuidado, 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 rápido Vale Más que sale y más que cae Vale, vale Bajamos ¿Puedo bajar o puedo ir a la derecha? Vale, voy a ir por aquí primero He visto que... Estaban apareciendo enemigos nuevos Eso no hay nada ahí, ¿no? En plan, si me tiro desde ahí me mato Yo creo que sí Vamos a la derecha Vale Por arriba No No podía agarrarme ahí, pero nada Vale Vamos a reventar a este Vale Vale Listo Adiós, 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 adiós ¿Puedo bajar aquí o puedo ir por arriba? Eh... Porque lo baja Vale, desde aquí lo matará Lo mata desde cualquier altura que lo coja Oye, ¿por qué no se suelta? Ahora Lo veo un poco bugeado No hay nada, esto es por aquí, es por arriba No sé a dónde estoy yendo, pero entiéndeme que por aquí, por este camino llegaría hasta... Hasta la zona donde esté el otro collar Y voy yo, vaya, porque esto es bastante largo A ver, vamos a coger esto Vale, una pluma de fénix, ok Hola Eh... Voy a golpearle porque no puedo Desde aquí agarrarlo Pero la verdad que la de agarrarlo es la más cómoda, la verdad Lo pegas ahí contra la pared, contra el muro Y por abajo Por aquí a derecha, seguimos, seguimos por aquí por esta zona de escalada No sé hasta dónde llegará Palanca Palanca de la puerta A ver Mira, es un bloque Por aquí estuvimos ya, pero claro, no podíamos llegar hasta esa zona porque no estaba el bloque Lo que pasa es que ahora mismo no sé cómo volver hasta ahí Eh... ¿Cómo vuelvo ya hasta ahí? Buena pregunta Supongo que tendré que hacer todo el camino al revés Pues... No he visto ningún atajo, ninguna forma de llegar hasta ahí rápido Por ahí lo ves Tengo que seguir yendo a la izquierda Y aquí por abajo Aquí creo que sí bajamos Eh... No... Eh... Aquí hay uno, hola Ah... Esto que se ha quitado el medio Esto que... ¿Te has quitado el medio porque me estás preparando la emboscada aquí o qué? Por aquí se puede bajar, pero no es por esta, no es por la otra Ese sigue ahí enganchado, no sé qué está haciendo ahí No sé por qué se ha quitado el medio cuando yo me acercado Salta Vale, y... Esta es la primera por la que he subido, ¿verdad? Repito, no sé cómo va a ser el camino de vuelta No sé por dónde voy a ir, pero... Vamos a ir... Probando Lo primero que parece que es evidente que es... Volver por dónde había venido Y volver de forma muy lenta, porque es muy lenta la escala A ver, muy lenta Puedo hacer esto toda la vida real, ¿no? Pero... ¿Me entendéis? Para lo que es un juego Corriendo así vas bastante más rápido Vale, esta es la tirolina Y yo entiendo que viene de aquí Vale, pero no, 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 no... Aquí es donde conseguimos antropayar No me jodas que ya me empiezo a perder Y la puerta esta no la voy a subir Ni de coña, ¿no? No, no, aquí... Aquí no se agarra De verdad, he estado a punto de tirarme para... Para ver dónde me saca el juego Pero como me tengo que hacer todo esto otra vez Me tengo que hacer todo esto otra vez Por dónde tengo que ir entonces, amigos Es que normalmente cuando te abren alguno o algo Siempre te ponen un atajo por ahí hasta ese sitio Pero... Yo no he visto nada, la verdad Yo no he visto nada Esto, ¿esto qué es? Aquí ya había visto antes que no había nada Y efectivamente sigue sin haber nada Eh... Bajo... No sé, el bicho ese está ahí Me da un poco igual Aquí abajo, ¿a dónde llego? Aquí abajo... No, 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 no me deja bajar de ninguna forma No sé... Pues a ver que esto no puede ser tan difícil, tú No, no, no puede ser tan difícil Tú... No me digas que el bicho este me estaba indicando el camino No me digas que el bicho este me estaba indicando el camino No, pues tampoco parece El bicho ese parece que se ha quedado aquí y rezagado y ya está De verdad, tío Y encima esta escalada que es lentísima ¿Habéis visto eso ahora aquí? ¿Esto es ahora? ¿De dónde sale? ¿De dónde salieron vosotros ahora? ¿De dónde salieron vosotros ahora? ¿De dónde salieron vosotros ahora? Eh... ¿Hola? ¿Buenas? Ah... Aquí sí tiene pinta de ser, ¿verdad? Vale... Sí... Aquí tiene pinta de ser y aquí es... Vale... Vale... ¿Y ahora cómo llego... ¿Cómo llego hasta el otro lado? Vale... Hemos llegado a la parte de arriba de la tirolina Bien... ¿Aquí, no? Por aquí... A ver, mira... La de vuelta es que he quedado con esto, eh Vale... Bueno... Aquí tengo ya un collar, pero... Sí, el collar de héroe lo puedo poner Pero sí... Esto a mí no me lo asocian nada Hasta que no tenga los dos... Vale... Ahora la pregunta es... ¿Cómo llevas a otro lado? Mitad del camino... Insuficiente... Me jode no poder mover la cámara... Ah, mira... Esta es la entrada, ¿no? Vale... Ya está, ya es aquí... Eh... No... ¿No sabéis? Y no, no es esto, tío... Ya habíamos visto que aquí a la izquierda como que había salido un bloque o algo así... ¿No? ¿No? ¿O sí? No sé... Voy por aquí... Algún sitio me llevará a esto... Tengo que cruzar otra vez esto... Me suena esto... Pero esto lo estoy cruzando ahora mismo... Vale... Ahora lo estoy cruzando del otro lado... Lo estoy cruzando ahora de vuelta, eh... Vale... Creo que ya más o menos por aquí... ¿Veis? Estoy yendo aquí de vuelta... Vale... Mucho algo, no sé... Parecía un lugo así... Y ahora sí hemos llegado... Vale... A ver... Las vueltas que había que dar tú... Eh... Hola... Buenas tardes... Sácate... Sácate la espada de Artemisa... Eso es... Vale... ¿Y ahora esto qué? Creo que está... ¿Para que suba por la cuerda? ¿Así, no? Sí... No sé por qué nos enganchaba... Pero sí, sí... Era para subir por la cuerda... ¡Uf! Madre mía... Hemos hablado aquí 10 años sin llegar... Estaba... Estaba rebuscado, eh... Volver hasta esta zona... Y acuerda tú, tú... Después de llegar a la zona de los... Collares... Vale... Eh... Esto es un ascensor... Voy a guardar la partida... Parece que es un ascensor... Pero que está en movimiento continuo... ¿O cómo? Porque eso ha subido solo... Tiene una manivela... No sé si está en movimiento continuo... No lo sé... Movimiento para la cueva... Esto del solo tiene pinta de que van a salir... Eh... Tres mil pinchos aquí, ¿no? ¿O cómo? Tiene toda pinta, ¿no? Tiene toda pinta de que en algún momento... Van a salir pinchos aquí por todas partes... Tenemos el bloque este... Evidentemente... Hay que moverlo... No sé con qué hacer igual... Hay como un temporizador... Hay como un temporizador... Efectivamente... Hay un temporizador... Bueno... Hay que mover esto... Hostia, pero... A qué velocidad hay que mover esto, tú... A qué velocidad hay que mover esto... Déjame hacerme una idea del camino... Tengo que ponerlo ahí... Hay que ir muy rápido... Eh... Y no sé si aquí... Pegando patadas... No sé si pegando patadas... Huego rápido, la verdad... No tengo ni idea... Aquí no voy a perder tiempo de girarme... Voy a llevarlo... Hasta el límite... Y aquí ahora sí... Evidentemente hay que girarse... Es que tampoco se mueve esto muy rápido... No me convenza a mí esto... No me convenza a mí esto... Vale... Si bajo... Qué hay aquí abajo... Puesto para subir después de vuelta... No sé qué es esto... Vamos a investigar... Hostias... Hola, qué pasa... No se esperaba por aquí... Buenas tardes... Vale... Mmm... Si... Vamos a activar la furia de los dioses... Que no hace nada... Vamos a usar lo mismo... Sí, 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 sí... ¿Más? ¿Lo veis ya? A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Estoy jugando aquí sin defenderme... Vamos a defendernos un poco... Ahí, ahí, ahí... Relajar un poco, eh... Relajar un poco... Pesados... Pesados... Que no me hagáis combos... Parece que vienen... Parece que vienen... Sincronizados a atacarme... Para pegarme uno... Después el otro... Todos pillos en un combo... Que no te puedo defender... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Uf... Eh... Ehm... Ehh... Ehh... morir, morir todo, morir todo morir todo morir todo gracias voy a bajar un poquito de vida, anda que tengo no puede ser vale vale, quedamos la mía vale, cuantos y tu muerto vale, nada más no sé que es esto, ni a donde estamos yendo ni nada ah, no me digas que aquí no había nada ¿para qué he subido entonces aquí? vale, aquí he subido para matar enemigos simplemente, vale no sabéis saberlo pues vámonos por el otro lado eso, eran más enemigos tú me voy a dejar enfadar eso de estos ahora ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vamos a pillar magia pero no sé dónde estoy ni dónde estoy ni a dónde estoy yendo aquí otro punto aquí de guardado otra vez la manivela pero esto no es el mismo sitio antes uff, esto es un poco laberíntico incluso pero entonces lo de vamos a ver a mí me da que el collar está en lo del en lo del bloque este que hay que ponerlo con los pinchos, ¿no? con las lanzas esas que salen desde el suelo a mí me da que el collar va a estar ahí pero aquí me está plantando ahora un camino sinceramente ¡eh! espérate no me ve la cámara acabo de llegar al mismo sitio vale, es decir que todo eso que yo he hecho ahora ha sido para nada ha sido para nada bueno, por matar enemigos sin conseguir orbes para hacer mejoras pero ya está porque además no hemos encontrado ni un ojo de gorgona ni una pluma de fénix ni nada vale, claro y el ascensor viene aquí porque si no viene aquí solo no puedes usarlo dejadme un segundo de reflexión sobre esto vale, tengo 6.300 orbes todavía voy a ir por allá vamos a ver lo que sí voy a hacer voy a guardar la partida aquí para que se me guarde porque como probablemente muera pues para que se me guarde toda la vueltecita esta tonta que me he dado pues que se me guarden al menos los orbes que he conseguido hasta ahora y ahora vamos a volver a intentar lo del bloque lo del bloque es que no sé cuál es la jugada si sacara el bloque y empezara a pegarle patadas es que tampoco ha avanzado mucho el bloque pegándole patadas no sé cómo es vale, voy a intentarlo lo más rápido posible lo más rápido posible sin soltarlo a ver si así se puede hacer o si tengo que pegarle patadas obligatoriamente rápido, rápido, rápido rápido no, salta 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 lo tenía, eh va, lo tenía lo tenía llegué llegué joder sabéis cuál era el problema que cuando estaba llegando aquí vale le pegaba la X vale, le daba la X para saltar antes de dejar de soltar el el bueno, eso viene por cierto solo falta que me caiga ahora eh que antes de es por aquí, ¿no? en el hecho esto solo para la pluma, ¿no? vale, vale, vale ahí está el collar vale eh, bueno que sí que antes de soltar el bloque yo ya le estaba dando la X para saltar entonces lo que hacía era pegarle la patada y ese segundo que perdía pegando la patada era tiempo que perdía de poder saltar al bloque y poder hacer el salto doble ya, ya está tenemos el collar, ¿vale? he estado aquí no sé casi 10 minutos vale, he estado casi 10 minutos increíble luchador de kickboxing sí, luchador de kickboxing y sufridor, ¿eh? y sufridor infartado también a este nivel a este a este ritmo a este ritmo infartado voy a acabar vale, tenemos los dos collares tenemos los dos collares ¿cómo se vuelve ahora el sitio este? no lo sé pero guárdame la partida por favor, te lo pido guárdame la partida que ya he conseguido el collar este la fondita, ¿no era? la de fondita vale, ahora ¿cómo vuelvo? vamos a ir investigando creo que era por aquí, ¿no? era por aquí tengo que bajar ¿me deja saltar? no por las escaleras baja baja y yo, ¿qué hago aquí? ah, vale, por aquí, ¿no? pero no son enemigos por ahí no sé de dónde yo había venido por aquí puede ser, ¿verdad? últimamente yo había venido por aquí aquí está la entrada espérate a ver si me entero yo a dónde estoy yo me he perdido un poco la verdad que esto tiene zonas así que son bastante parecidas pero esto es el mismo sitio de antes estado perdido no, no, no estado perdido por completo estoy, estoy sí, sí estoy perdidísimo puf esto es donde yo hola vale, si hay enemigos es positivo ¿dónde voy por aquí ahora? no tengo ni idea de dónde estoy metido pero me ha salido un enemigo por detrás y probablemente salga uno ahora no bueno, sí, sí, sí no es mal que ha fallado la flecha eso porque estoy muy fácil si no si no, ¿dónde voy a fallar? aquí es por aquí, es por aquí porque hay enemigos en un videojuego voy a estar siempre por eso no sé qué hace esto aquí pero voy a guardar hay un libro ahí delante no sé el libro de esa hora de qué es no recuerdo nada lo que es los riscos de la locura ah, espérate espérate, espérate, espérate que yo me estoy yendo de aquí y decía no, no si hay enemigos porque es por aquí no espérate que igual no espérate que igual no estado perdido muy perdido ahí delante hay cosas pero hasta ahí delante no puedo ir vale, necesito llegar hasta donde hay que colocar los altares los collares a cosas que no sé dónde es eso no sé cómo llegar hasta eso los riscos de la locura sí, sí confirmo que esto es de la locura la verdad confirmo que esto es de la locura yo me estoy volviendo completamente loco aquí no sé para dónde tengo que ir vamos a ver ¿qué hace? Tommy me estás vacilando perdona que te diga Tommy me estás vacilando he saltado hacia la izquierda claramente y ha saltado se ha soltado es que no ha saltado se ha soltado la cuerda evidentemente no es lo que yo quería hacer estaba apuntando hacia la izquierda y le he dado a la X para que salte Kratos 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 ve un poquito más lento Kratos si ves que eso ¿vale? ve un poquito más lento si ves que puedes no me voy a soltar hasta que llegue a tierra vale hasta aquí muy bien por aquí he bajado yo antes ¿verdad? sí, por aquí he bajado yo antes pero vamos tiene que ser por aquí porque no hay otro camino vale, ahora estoy aquí ¿y aquí qué hacemos? ¿estas escaleras? ¿a dónde me llevan? vamos a probemos creo que por la derecha ya he ido antes ¿esta dónde lleva? pero me estás jodiendo me estás jodiendo una barbaridad ¿por aquí adentro ¿a dónde voy? va a ser por aquí es por aquí es por aquí es por aquí lo voy a hacer comentario ¿vale? lo voy a hacer comentario madre mía aunque he perdido he llevado yo encima aunque he perdido he llevado yo encima gírate y vámonos de aquí vale no sé he llegado hasta aquí por aquí a la derecha lo mejor es aquí ponlo, ponlo ponlo el collar anda ponlo el collar eso de atrás ¿puedo llevar? ¿puedo llevar? voy para allá ¿puedo llevar? vale esto que me abre los puentes ¿lo he encerrado? ah que son móviles esto me lo llevo y esto ¿dónde lleva? ¡hostias! ¡hola! ¿he matado a los tres? parece que sí ¿hola? ahora joder no me cambiaba la cámara de agua ¿yo por qué no he visto esto? ¿algún motivo debe haber para que yo no haya visto esto? vale esto bueno sí puedo romper aquí las paredes son orbes bueno vale sí bueno no es bueno iba a decir una gran cosa pero está dando bastante ¿no? son bastantes orbes son bastantes orbes nivel 34 podemos sí hemos conseguido para subir de nivel la spada esa no me la esperaba o sea yo no me la esperaba casi que podría ir dejando ya por aquí ¿no? bueno vamos a cruzar los puentes ya que he perdido un poquito de tiempo aquí entre encontrar el camino y tal y entre que he muerto 800 veces con toda la zona esa de las trampas yo insisto en que esto podría haber sido bastante más fácil o podría ser bastante más ligero y no tener que estar adelgándole aquí los orbes de uno en uno vale nueva habilidad aumento de poder de espada ok ¿está al máximo? sí está al máximo vale pues segunda habilidad ya me acuerdo que ponemos el nivel máximo vale y esto es ok vale 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 me pego aquí un acelerón pega otro pega otro porque va a ser un poco lento vamos Kratos con ganas con ganas con energía Kratos vale vamos para arriba bueno pues zona que estaba así un poquillo escondida hostia que guapo ¿no? que laura roja que lleva ahora la espada vale vale y ahora antes de los puentes y de nada aquí un sitio para guardar ¿verdad? lo he visto ya hace un momento un sitio para guardar aquí uuuh lagazo 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 mecanismo del puente se guarda y se abre mecanismo del otro exactamente igual vale uf ah jeh que buen ciza vale uf porque como hay que caiga aquí lo vamos a tener buena lo vamos a tener buena uf guardame guardame la partida hazme un checkpoint por aquí eh más te vale 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 ahí vídeo uf sí los recuerdos volvían rápidamente tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus recuerdos de lo que había hecho en nombre de ellos recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra en una bestia su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar nadie estaba salvo ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista todos en el nombre de su alma aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea todo este pueblo supone una frente al gran Ares que mate el pueblo arrasad todo entero embravecido por el dios de la guerra el ejército de Kratos era despiadado temido en todo el mundo por su crueldad solo les importaba la conquista en nombre de Kratos su gran líder que se había vuelto casi invencible él no temía a nada pero había algo distinto en este templo algo prohibido todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral nunca debería haber entrado ten cuidado Kratos los peligros del templo son mayores de lo que crees pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo no refrenaría su ambición aquellos que se le opusieran morir en ese instante la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror la imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días con ese acto Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro ahora tenía otra misión la muerte de Ares mataría al dios de la guerra Ares morirás por lo que hiciste esa noche a ver claro podemos cuestionar a Kratos es el asesino ha sido el ejecutor pero todo guiado por Ares no sé es interesante es interesante todo este tema de Ares y de Kratos y de su pasado y de como quiere ahora Kratos redimirse de todo lo que hizo matando a Ares matando a Ares bueno veremos si lo ha conseguido o no próximamente lo dejo aquí y nos vemos en el próximo episodio chao chau 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 ¡Gracias!